Estamos con Verónica Crespo, ella es subdirectora del Instituto de Formación Docente número 3. Y bueno, un resumen del año, ¿qué tareas vienen realizando? ¿Qué acciones se llevan? Bueno, la verdad es que fue un año altamente positivo. Nosotros iniciamos nuestro ciclo lectivo en mayo, fines de mayo, principios de junio, con 180 inscriptos, inscriptas para cursar el profesorado de enseñanza primaria. Hemos podido sostener un montón de actividades a lo largo de este año, sobre todo afianzar las actividades del Instituto de Formación Docente, vincularlo con las instituciones, vincularlo con la comunidad. Y todas esas acciones han dado cuenta de que realmente era muy necesario la formación de una escuela superior, ya sea en este caso de formación docente, pero la localidad estaba necesitando necesariamente instituciones que formen en el nivel superior y que garanticen el acceso a esos niveles de las chicas y los chicos y de todas las personas que quieran continuar sus estudios superiores. Así que ha sido un año muy, muy positivo. Comenzamos, como les decía, el 28 de mayo, con una matrícula de 180 estudiantes. Pudimos sostener casi un 60% de esas inscripciones, lo cual nos ubica por encima de la media de la retención del resto de la provincia, que al promediar el primer cuatrimestre ya hay una deserción del 50%, que es lamentablemente lo esperable, pero es lo que sucede en el nivel superior, más aún en el nivel universitario de una cohorte se recibe alrededor del 5% de los que inician y, como les decía, en el primer año suele haber una deserción del 50%. Nosotras estamos por encima de esos números, así que ha sido un trabajo muy arduo de parte de las y los docentes y también demuestra el interés que había de estudiar, de continuar la formación superior de la gente de la localidad, porque hemos recibido el total de esos estudiantes es de Villa Langostura, o sea que, y ahí, bueno, tenemos un estudiante de Trasful, pero el resto es de la localidad, o sea que da cuenta de la necesidad que había en Villa Langostura de contar con formación terciaria gratuita. Así que realmente es muy positivo. Se han estado haciendo un montón de cosas que ahora después las docentes les van a contar, pero también como otro dato importante y que da cuenta también de esta necesidad, es que tuvimos una reunión la semana pasada con la Ministra de Educación, quien ratificó el apoyo a nuestra institución para que a partir del año que viene sea un instituto propio. Esto significa que dejemos de depender administrativamente del Instituto de Formación Docente número 3, que tiene sede en San Martín de los Andes, y que seamos un instituto con entidad propia. Bueno, seríamos a partir del año que viene el Instituto de Formación Docente número 15. Así que vamos a trabajar, vamos a estar pendientes de lo que sucede en el Consejo para ir apoyando con las acciones que sean necesarias para que se dé esa concreción al inicio del año que viene. Verónica, en cuanto a esto, bueno, se votó el presupuesto para el año que viene. ¿Qué hay de cierto o cómo se afectó el recorte que hubo a nivel educación? Que, bueno, tanto se ha hablado de este tema, ¿no? Recortes en cuanto a todo. ¿Cómo golpea esto al Instituto de Formación Docente? Claramente, las políticas nacionales en materia educativa nos golpean directamente porque implica que desde nación no hay apoyo a la educación pública del resto del país. Por ejemplo, no hay planes de lectura, por ejemplo, no llegan computadoras para ninguna de las escuelas. O sea que las políticas en materia educativa que se venían dando en el gobierno anterior, se han visto recortadas casi en su totalidad. Lo que ha llegado, lo que ha venido llegando, no al nuestro, no al nuestro instituto, porque, bueno, no entramos todavía en la agenda de ningún plan nacional, menos ahora, pero, o sea, lo que ha venido llegando, lo que fue llegando, estaba de la gestión pasada, digamos. La actual, la verdad es que las políticas en materia educativa han sido claramente recortadas y dejadas de lado, ¿no? Los edificios que estaban pendientes de construcción, y esto lo sé no puntualmente por nuestro instituto, sino porque soy consejera escolar por parte de los docentes, las construcciones de edificios que estaban a cargo de nación han quedado completamente fuera de agenda y se ha tenido que salir a buscar presupuesto por otro lado. ¿Estamos hablando de las ampliaciones y obras nuevas que había anunciado provincia? Exacto. En realidad, de las obras que estaban en un plan que se llamaba 70-30, que era una parte que lo ejecutaba nación, el presupuesto, y otra parte estaba a cargo de la provincia, bueno, todas esas obras fueron dadas de baja. Por ejemplo, la construcción de la escuela de la 361. Esa escuela estaba en los proyectos, esto que te decía, de los planes de 70-30. Así que ahora estamos viendo, en realidad, por qué lado se va a conseguir el presupuesto, por ejemplo, para la construcción de esa escuela. Por el otro lado, volviendo al otro tema de políticas educativas nacionales, no se ha enviado equipamiento, no hay mobiliario, o sea que las escuelas, y más los institutos de formación docente, que a la nación no le interesa sostener esas políticas de formación superior porque no son obligatorias, justamente, han quedado absolutamente relegadas a la voluntad y al trabajo de las y los docentes en cada instituto, que es arduo. Nosotros estamos iniciando, nos ha costado mucho o el doble casi todo, pero el resto de los institutos que viene trabajando con mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, de San Martín, que es el que dependemos nosotros, se han visto absolutamente sin recursos. Y contando exclusivamente con el recurso humano, que son sus profes. Verónica, en cuanto a esto que se ha dado el fin de semana, bueno, esta marcha de padres autoconvocados, en cuanto al tema de la inclusión de género en la educación sexual de las escuelas, ¿cuál es la posición del Instituto de Formación Docente de esto de las doctrinas, que es lo que reclaman estos padres autoconvocados? Sí, nuestra postura es sí a la educación sexual integral. Hay una ley nacional que nosotros la vamos a respetar, estamos en completo acuerdo con esa ley y con las políticas que se vienen manejando desde la provincia y en esto creo que opinamos lo mismo, junto con la ministra de Educación, quien ha defendido también férreamente la ESI en las escuelas, así que los o las invito a que se informen un poco más sobre el tema, porque la palabra ideología justamente no somos nosotros quienes las estamos poniendo en tela de juicio, así que los invito al diálogo.